La UNESCO declaró el 16 de enero el Día Internacional de la Banda The Beatles, pero otros prefieren celebrarlo el 10 de julio para recordar el regreso triunfal de la banda a Liverpool en 1964 tras su gira en Estados Unidos y la premier de su película A Hard Day's Night.